Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal en este video les traigo un gameplay con esta Xbox One X con este videojuego Fortnite en este Samsung TU8000 de 58 pulgadas recuerden que la tasa de refresco de este televisor es de máximo 60 Hz en cualquier tipo de resolución, esto lo aclaro porque algunos suscriptores me dijeron que habían visto de otro youtuber, del cual no quiero decir el nombre que había mencionado que este televisor tenía una tasa de refresco de 120 Hz pero esto es falso, solamente tiene una tasa de refresco de 60 Hz y lo pueden corroborar en la página de erethings.com en cualquier tipo de resolución bueno cuando me voy a la parte de región y emparejamiento en mi caso me sale un pin de 85 ms les recuerdo que tengo fibra óptica de movistar de 200 megas asimétricas no sé en sus países de cuánto pudiera ser este pin y bueno les recuerdo que vivo en Colombia en la parte de arriba podemos ver la resolución máxima del televisor y a la que se está mostrando el videojuego y la tasa de refresco en cuanto a los cuadros por segundo, este videojuego en esta consola Xbox One X en este televisor Samsung TU8000 se puede mostrar en 4K hasta 60 cuadros por segundo como pueden observar. Algo que no mencioné y que me parece bastante importante es que este TU8000 tiene un input lag bastante bajo para un televisor que ronda alrededor de los 9,8 milisegundos cuando el modo juego está activado este modo juego de este televisor es relativamente avanzado tiene una función que se llama Game Motion Plus la cual ayuda a mejorar la nitidez de la pantalla lo cual se nota más cuando se usan este tipo de videojuegos donde hay mucho movimiento y muchos colores también se puede disminuir el apartado de vibración o de retraso de imágenes lo cual ayuda bastante en este tipo de videojuegos y otros como aquellos de carreras o aventura un punto negativo que hay que mencionar de este televisor que debo recalcar que la cámara del celular la exagera un poco son esas pequeñas sombras que se ven en los bordes y más que todo en las esquinas esto pasa tanto con televisores con paneles UA como aquellos con paneles IPS no es algo molesto y reitero que la cámara del celular las exagera un poco este televisor también cuenta en su modo juego con una opción para activar o desactivar el movimiento libre de luz de fondo LED lo cual sirve para acentuar las imágenes que presentan movimientos muy rápidos en este momento estas partes de este gameplay lo están observando con este modo libre de luz LED desactivado más adelante en este mismo video lo activaré para que puedan observar a la diferencia por lo pronto les puedo decir que el rendimiento en este videojuego con este modo juego automático activado es bastante bueno tengan en cuenta que este televisor es relativamente económico es una gama de entrada mejorada por así decirlo teniendo en cuenta que la gama de entrada de este año es el Samsung TU7000 este TU8000 tiene mejor gama de colores un contraste levemente superior un mejor procesador de imagen y no tiene ese efecto blur o que da de pronto un poco como de retraso y de borrosidad entre comillas cuando hay mucho movimiento en las imágenes mientras que en el TU7000 si se aprecia un poco más este efecto negativo sobre todo cuando jugamos en este tipo de consolas recuerden que no vayan a comparar este televisor con OLEDs o con QLEDs porque estos son mucho más caros y por ende tienen mejor gama de colores mejor procesador de imagen, más contraste, mejor rendimiento en videojuegos, etc. así que por favor no hagan esas comparativas solamente fíjense en este televisor como tal el rendimiento que están pudiendo observar en este videojuego como les digo es bastante decente este panel UVA hace un trabajo bastante remarcable tengan en cuenta que por tener mejor contraste y por tener además HDR10+, el rendimiento en videojuegos con resolución 4K que además tienen la opción de HDR luce mejor, un poco más real en comparación por ejemplo a aquellos televisores de esta misma gama de precios que suelen tener paneles IPS los cuales suelen tener muy bajo contraste y por ende problemas en la uniformidad de los colores negros y por esta razón en esta gama de precios suelo recomendar más los televisores con paneles UEA para gaming aquí vamos a ver entonces como luce el juego una vez activamos el movimiento libre de LED como tal en la vida real se nota un poco más el cambio que aquel que pueden de pronto observar por medio de la cámara de este celular si se mejora, si se mejora bastante la parte visual como tal en ambos tipos teniendo este movimiento libre de LED apagado y encendido se ve bastante bien pero una vez lo encendemos la verdad es que la calidad del movimiento todo mejora, no una mejora abismal pero si se nota una mejora bastante prudencial por así decirlo que hay que mencionar algo que quiero mencionar además es que por ejemplo cuando en el videojuego está de noche y estamos al aire libre o dentro de una cabaña, un establo o una casa de pronto los colores azules a través de la cámara del celular se ven un poco exagerado como pueden observar en este momento pero en la vida real no se ven tan exagerados así que esto es algo que quiero que tengan muy en cuenta así pues una vez llega el día en el videojuego los colores lucen geniales de hecho en la vida real lucen mejores a lo que se puede apreciar por medio de la cámara de este Galaxy Note 9 así que esto es algo que también quiero que tengan muy en cuenta a la hora de decidir qué televisor de gama baja o relativamente baja comprar no obstante si pueden invertir un poco más e irse por el Samsung TU8500 el cual aún no he podido traer al canal porque aquí en mi país todavía por lo menos a fecha de hoy no se comercializa por lo menos en las especificaciones técnicas en teoría es mucho mejor que este TU8000 tiene tecnología además dual LED lo cual se supone ayudaría bastante a mejorar la precisión de los colores casi al nivel de un QLED así que si pueden hacerse del TU8500 en lugar de este TU8000 es una mejor opción pero obviamente es un poco más costosa si no, este TU8000 es un buen televisor como gama de entrada para este año para la generación actual de consolas tengan en cuenta que este televisor no tiene HDMI 2.1 así que si deciden por ejemplo a futuro conectar una Xbox Series X o PlayStation 5 si va a servir los videojuegos se van a poder reproducir pero a un máximo de resolución 4K a un máximo de 60 frames por segundo o cuadros por segundo y esto lo menciono porque en teoría aún no se sabe en la práctica la nueva generación de consolas o por lo menos la Xbox Series X va a ser capaz de poder reproducir juegos en 4K a 120 fotogramas por segundo y se supone según dicen en la página oficial también en 8K a un máximo de 60 fotogramas por segundo pero bueno, eso está por verse lo que sí es posible es que la tecnología HDMI 2.1 o mejor dicho aquellos televisores que cuenten con HDMI 2.1 sus pantallas van a poder tener una tasa de refresco máxima de 120 Hz en resolución 4K y aquellos 8K que tengan esta tecnología HDMI 2.1 van a poder tener una tasa de refresco máxima de 60 Hz lo cual es bastante impresionante sé que muchas personas aún están dudando mucho en cuál televisor comprar como nueva opción o como su primera opción en este caso muchas personas están a la duda de si un LG NanoCell SM9000 que sí tiene HDMI 2.1 y que además se puede conseguir por un precio bastante asequible bastante económico si tenemos en cuenta su gama de colores y la tecnología ya mencionada HDMI 2.1 tienen esa duda de si comprarlo o no para afrontar esta nueva generación de consolas lo que les puedo decir es que este televisor está próximo en llegarme al canal se suponía que hoy iba a llegarme pero por temas de cuarentena este tema de las entregas está bastante retrasado así que espero que llegue mañana o si no por lo menos el lunes para poderle hacer la review completa y la comparativa en cuanto a la calidad de imagen las funciones Smart y por supuesto el rendimiento en videojuegos comparándolo por ejemplo con el Q60R de Samsung con el LG UM7400 con panel IPS que no es NanoCell también con el RU7400 con este mismo TU8000 entre otros televisores así que pendientes al canal ya manera de resumen puedo decirles que el rendimiento con este videojuego en este Samsung TU8000 me gustó bastante es bastante bueno la verdad como ya les había mencionado obviamente hay opciones mucho mejores pero por el precio no se le puede pedir más a este TU8000 si decides comprarlo no te vas a arrepentir por lo menos en el apartado de videojuegos ya para ir finalizando te agradecería bastante si pudieras apoyarme por medio de Patreon el link te lo dejo en la descripción ya para terminar si el video te ha gustado te invito a que por favor le des me gusta que además lo compartas en tus redes sociales que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video así además me ayudarás a seguir creciendo mi canal no siendo más me despido por el momento y hasta la próxima por aquí te dejo algunos videos interesantes que quizá quieras observar